¿Qué es el Centro de Certificación Estatal? En el final de un centro, el primero es la certificación respecto de sus procedimientos de evaluación y en la segunda, la segunda etapa y final es la acreditación. Ya la contamos, el Estado de Salud de Potosí tiene esas dos etapas concluidas y estamos solo desahogando los exámenes de control y de confianza de todos los elementos de seguridad. ¿Ya se tiene este reino de pasar operando? También ya se tiene, incluso está ahora en manos del Congreso del Estado para aprobar la donación que hizo el municipio de este predio. Ya está el proyecto, es un modelo a nivel, es el modelo único que existe a nivel nacional de construcción de los centros de certificación, que es de tres pisos para dejar debidamente aisladas las áreas de exámenes que se llevan a cabo en este lugar.